Fue que da la alegría, fue que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios. Construimos unidos la esperanza de Dios. La esperanza que es vida, es justicia y amor, no quedar satisfechos mientras haya dolor. No quedar satisfechos mientras haya dolor. Fue que da la alegría, fue que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios. Construimos unidos la esperanza de Dios. Formaremos un pueblo de noble corazón, donde nuestros hermanos, no sufran opresión, donde nuestros hermanos, no sufran opresión. Fue que da la alegría, fue que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios. Por Colombia luchemos con afán, con ardor, expresando en la vida la exigencia de amor. Fue que da la alegría, fue que da la ilusión, construimos unidos la esperanza de Dios. Construimos unidos la esperanza de Dios. Construimos unidos la esperanza de Dios. Gracias.